El fin de semana se atendieron muchas emergencias, entre ellas se atendió un incendio vehicular, lo que es un incendio de vivienda estructural, fue eléctrico el incendio. De igual manera se atendieron dos atenciones prehospitalarias, una por enfermedad común, otra por violencia, es un tema también bien delicado, la violencia se ha incrementado mucho en el municipio. De igual manera se atendió un accidente de moto hoy por la mañana y ayer, y labores sociales como ser eventos deportivos y programas de reforestación con algunas ONG. Todo esto con el acompañamiento y lo que es los llamados de emergencia a la estación de bomberos de Vía Nueva, donde el equipo de trabajo y el personal de primera respuesta le ha dado seguimiento y le ha dado solución y se han trabajado estas emergencias en pro de la vida del ciudadano y lo que es el bien material de todos nuestros habitantes. En ese sentido el cuerpo de bomberos está generando un valor público muy significativo para todas aquellas personas que tienen este tipo de emergencias y de igual manera indirectamente a la sociedad en general, sus familiares, amigos y conocidos, ya que el impacto social es indimensionable cuando se logra salvar una vida y de igual manera un bien material. De igual manera el cuerpo de bomberos de manera constante se está capacitando para tener nuevos mecanismos de poder brindar una respuesta efectiva. Desde luego estamos invirtiendo en nuestro personal para que tenga las certificaciones en todas nuestras áreas de competencia y año a año innovamos en lo que es la implementación y la inversión de recursos para tener equipo de tecnología de punta para poder dar un servicio técnico, un servicio oportuno y de esta manera pues se salvan vidas, de esta manera se salvan bienes, de esta manera se le brinda seguridad, una muestra más del compromiso social del cuerpo de bomberos en Honduras. Indudablemente que la preparación elimina cualquier improvisación. Desde luego nosotros tenemos una planificación que año a año le damos seguimiento, esto es evaluado mensualmente, los logros, las metas y también gracias a los recursos disponibles y asignados por la Corporación Municipal de Vía Nueva a través de la gestión del doctor Walter Perdomo y de lo que es el seguimiento que le damos con nuestras autoridades institucionales como sea la Comandancia General y las direcciones administrativas y operativas a través de las cuales podemos medir lo que es la gestión por resultado y la verdad que los resultados en Vía Nueva son muy buenos, estamos satisfechos con el trabajo que se hace. Obviamente hay límites y tenemos una visión bien amplia de crecer para poder dar las mejores prestaciones a la comunidad en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!